¿Dónde estás princesa? ¿Dónde estás? Estaré en tu mirada un día más Que vivo por vos, que siento por vos ¿Dónde estás princesa? ¿Dónde estás? Agonía entre sueños, se hace aire, se hace fuego Me besa con su mirada, vida amor, levanto vuelo No es solo soñar, te quiero encontrar Y te busco entre la gente, que me mira indiferente Me preguntan cómo es, y no puedo recordarla ¿Dónde estás princesa? ¿Dónde estás? Estaré en tu mirada un día más Que vivo por vos, que siento por vos ¿Dónde estás princesa? ¿Dónde estás? Agonía entre sueños, se hace aire, se hace fuego Me besa con su mirada, vida amor, levanto vuelo No es solo soñar, te quiero encontrar Y te busco entre la gente, que me mira indiferente Y me preguntan cómo es, y no puedo recordarla ¿Dónde estás? ¿Dónde estás princesa? ¿Dónde estás? Y me preguntan cómo es, y no puedo recordarla Siéntame tu mirada un día más Que vivo por vos, que siento por vos ¿Dónde estás princesa? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, princesa? ¿Dónde estás? Guístame tu mirada un día más ¿Dónde estás, princesa? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?